qué tal amigos no sé si les ha pasado de que tienen su televisión la aplicación de youtube en esta ocasión nos vamos a enfocar en la de la marca samsung de repente que ya youtube como que de repente se traban o no jalan bien los vídeos entonces o se borran o no sé verdad de repente fallan mucho este aquí les traigo un pequeño truco por decirlo así que para solucionarlo nos vamos a ir donde dice configuración hasta la parte de abajo ahí está donde dice configuración allí una vez que entremos allí se nos desprende esta lista de al lado aquí bueno aquí nos vamos a ir hasta abajo también donde dice hasta abajo donde dice 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 restablecer aplicación se dan cuenta allí allí donde dice restablecer aplicación aquí allí entran luego de allí este se aparece esta pantallita que dice restablecer aplicación se dan cuenta bueno ahí es donde vamos a darle ahí vamos a darle así una vez que estén ya en esa parte le van a dar este ok con el control remoto o enter ahí le dan este le dan entrar y les pregunta si desea restablecer la aplicación y de se dan cuenta les pregunta si desean restablecer la aplicación o cancelar verdad en este caso nosotros la queremos restablecer ahí le volvemos a dar ok con nuestro control remoto o enter le damos este restablecer y la aplicación de youtube se restablecerá en nuestra televisión de esta manera este se solucionarán se solucionarán los problemas ya que de repente se traba mucho se traban mucho los vídeos así es que de esta manera este se solucionar amigos no no es necesario que tengan o más bien quiero recalcarles si tienen una cuenta agregada en su televisión probablemente se vaya a borrar la el correo que en este puesto este si no tienen igual no pasa nada simplemente están restableciendo el servicio de la aplicación de youtube para que quede mejor este con mejor funcionamiento si se dan cuenta yo aquí tengo donde dice acceder yo no tengo ninguna cuenta puesta en mi televisión y de ahí se dan cuenta yo no tengo cuenta si es que no pasa absolutamente nada simplemente es esto es para que youtube tenga un mejor funcionamiento dentro de la televisión así es que les repito está en esta ocasión nos enfocamos en la marca samsung la smart tv samsung así es que espero que les sirva a este pequeño tutorial amigos y nos vemos en la próxima